¡Hey! Soy Quitlawan y bienvenidos a otro video. Hoy les voy a hablar acerca de por qué Fortnite ya murió para mí. Bueno, en esta ocasión estoy jugando este juego que se llama Atom... no me acuerdo, Atom no sé qué. Pero es un juego social para interactuar con personas, ahí pongo una persona. Es como una lobby de PlayStation. Lo que leí a ese rato fue de que era la antigua PlayStation Home, porque antes había un juego así de PlayStation, pero ahora le cambiaron el nombre y ahora se trata de este juego. Está chido, es como el de Second Life, pero aquí le hace falta volar simplemente. Se ve bonito la verdad. Y bueno, les voy a hablar por qué Fortnite ya murió para mí. Fortnite, pues al inicio me sorprendió, era muy bonito, un juego muy nuevo, construías, hacías sus fortalezas. Me gustaba muchísimo la idea de sobrevivir uno contra cien, porque ya había visto un juego llamado Roost, que está solo para PC, lástima. El Roost trata de sobrevivir igual, es como si fuera un Minecraft, pero de la vida real, caes en una isla, caes desnudo, recoges materiales, vas armando tu casa, tu fortaleza, recoges más materiales para construir tu casa, armas, etc. Y ya cuando tienes armas empiezan a pelear, así como entre todos, o algo así, no le entiende bien el juego porque nunca lo he jugado. Y pues, pues jugué a Fortnite y me gustó. Al principio no me gustaba por los dibujos y eso, pero luego me envise un poco. Incluso jugué muchas buenas partidas, gané mucho en Fortnite, etc. Pero con el paso del tiempo fueron agregando más cosas a Fortnite, cambiaban las armas, agregaban más armas, contenida nuevo, cambiaban el mapa, etc. Y pues llegó un tiempo en el que yo ni sabía ni qué onda porque dejaba de jugar un día o dos días y llegaba el tercer día y estaba cambiando algo. Y así, dejaba de jugar un día y al otro día ya era diferente. Incluso una vez estaba jugando con mis amigos y yo agarré unos escudos normales y dejé el video a un chiquito que es moradora. Y me dijeron, oye no manches, ¿por qué lo dejas? Y ese ahora te cura todo. Y sí, efectivamente, yo ni siquiera sabía que curaba todo. Yo lo dejaba ahí. Y bueno, tantos cambios, tantas tonterías y luego de que le metes balazos en la cabeza a tus enemigos con escopeta y no les pasa absolutamente nada, es horrible. Porque en Fortnite es 99% construir y 1% de habilidades. O sea, no importa qué tan hábil seas en los shooters, en otros juegos, si tienes la mayor puntería de todo el mundo, si no construyes eres una mierda. O sea, si tú eres el mejor en los shooters, en apuntar, en disparar. O sea, Fortnite cuando tú disparas a alguien, te lo toma como si dispararas al azar, ¿no? No como si dieras el tiro exactamente. Por ejemplo, miren aquí. Si lo dejen en la cabeza con la escopeta, pues... Le bajan 2 de vida. O sea, no, es injusto que el juego se haya vuelto una mierda. Y hoy con la temporada 6, ya no voy a comprar el pase de batalla. Ahí me quedaron mis monedas B. O pavos, como le dicen ustedes. Compré una más una vez el pase de batalla y con eso fui ahorrando muchas monedas y ahí las tengo. Porque el juego ya se volvió más para niños. Ahora pusieron animalitos, no sé qué onda. Animales que van a estar al lado de tuyo en la batalla. O sea, ¿qué onda con eso? Estaba bien el juego como estaba hace tiempo. Le fueron agarrando más y más y más y más pendejadas. Y se voló, se voló una mierda. Desde el principio Fortnite siempre ha tenido bugs. Y cada vez que lo actualizaban con algo nuevo, era un bug nuevo. Así que pues Fortnite ya murió para mí, tal vez. Tal vez lo juegue para jugar a veces con amigos. E incluso, ¿para qué jugarlos? Y tengo muchos juegos aquí que no he podido jugar. Gracias a que jugaba más Fortnite. Y este que lo acabo de bajar hoy y me parece genial. Se ven chidos los gráficos, aunque... Trata de, por ejemplo, me puedo subir a las atracciones. Está chido un juego que es de boliche aquí. Jugué boliche. Aquí parece carrito chocones. Ahora vamos a ver. La última que está en inglés. Si, próximamente. Entra en los carritos chocones y choco con tus amigos. Ok, no está disponible. Está en construcción. Aquí hay carritos. Ahora vamos a ver. Ya estoy arriba de un carrito. Y ahora como me bajo. Ya, ok. Bueno, pues... Este juego se trata de hacer de todo como en Second Life. En Second Life hay hasta Table Dance y mujeres encueradas y desnudas que te venden... Te venden su cuerpo en el juego y también al mismo tiempo te lo están metiendo en la vida real porque pones tu cámara y ella pone su cámara y ahí se ven los dos y todo ese rollo. Están así crecido el juego de Second Life. Pero esa parte es para mayores de 18 años. Si no tienen 18 años no van a poder entrar. Y bueno, pues Fortnite murió, 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 murió. Pues lo único que me queda es esperar la beta de Black Ops 4. Digo, el juego ya sale el 12 de Octubre. La beta estuvo muy buena del multijugador y también la beta del Battle Royale. Así que... Pues no sé. Opinen ustedes qué piensan de Fortnite. Si les sigue gustando. A mí ya casi no me gusta. Está horrible. Las miras, las punterías no son tan buenas. Suena bien. Y... Bueno, Fortnite... Ya está un YouTuber que se llama OriginsTuff. Bueno, no es YouTuber, es streamer. Está diciendo que ahora lo emparejan con pura gente profesional. Porque como él lleva 2.000 victorias en Fortnite. Ahora lo ponen con puro pro. O sea que el juego se volvió ya match... ¿Cómo se llama? Skin Base Match King. O sea que te emparejan con gente de tu mismo nivel. O sea, el juego no lo dice, pero pues... Así está pasando. Ya te emparejan con gente de tu mismo nivel. Y bueno, pues... Este ha sido todo el video de hoy. Espero que... Entiendan por qué no juego Fortnite. O lo seguiré jugando, pero... No tanto como antes. La verdad no he comprado el pase de batalla. Tengo como 2.000 monedas y no me interesa nada. Nada, nada, nada. Aunque me gusta que pues ahora pusieron canciones en el juego para desbloquear, pero pues... O sea, eso es lo más lo único que me llamó la atención de lo nuevo. Y su supuesto volcán que todos inventaron y... Y la supuesta mega nueva actualización que es una porquería. Nada más pusieron una isla flotante. Como si fuera el Sky Wars de Minecraft. Porque el juego es un Minecraft, pero con armas. El Fortnite. Es como si fuera la evolución de Minecraft. Tal vez lo hicieron Minecraft. Los de Minecraft lo hicieron. En fin. Me gusta aquí como se ven estos gráficos. Se ven como que reales. No sé. Se ven chidos. Y eso que es un juego X. Pero bueno, no en verdad. Soy Quitlawad. Así que venga, vamos a darle. Hasta la próxima. Suerte. Si quieren jugar conmigo aquí en Atom... A ver, déjame buscar el nombre. Atom se llama... Ok, bla, 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 bla. Para que vean como se ve en la ciudad. Bueno, el parque porque se puede ir a muchos lugares diferentes. No es el único lugar. Ahora que es como el punto de encuentro para muchísimos mapas. Como en Second Life, Atom y Universe. Creo que está para PC y está para Play 4. Así que venga, vamos a darle. Se quitaba y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.